En Buenos Aires, uno de cada cinco adultos aún no se ha registrado para vacunarse. Daniel Chertoudi y su equipo van de puerta en puerta. Quieren conocer los motivos de los ciudadanos. ¿Cuáles son los motivos por cuáles no se registra? Uno de los motivos puede ser porque falta de accesibilidad a tecnología, a lo cual lo invitamos o lo registramos en el momento. Otro de los motivos más importantes que hemos encontrado en los últimos recorridos es el miedo a la vacuna. Daniel quiere combatir la desinformación y aclarar los efectos secundarios de la vacuna. También recurre a otros métodos para convencer a la gente. Cuénteme por qué no se quiere vacunar. Tengo amigos que se han vacunado y han estado una semana descompuesto, que esto, que lo otro. Yo no me puedo dar el lujo de arriesgarme a estar descompuesto en una semana. Primero que estoy solo. Segundo que si no laburo, no como. Si no le está alcanzando por el tema de la falta de trabajo, alimentos, que le alcancen alimentos, una bolsa de alimentos, ¿está interesado? Sí, serviría. Este hombre responde positivamente y Daniel le pide sus datos. Es un nombre y apellido y un teléfono. El contacto directo ha dado sus frutos, porque a pesar de sus preocupaciones, Daniel consigue registrarlo para que se vacune. Y así, paso a paso, Argentina lucha por controlar el coronavirus.